Margarita Mientras me esté queriendo la quiero mucho más Margarita es muy buena, la quiero de verdad Mientras me esté queriendo la quiero mucho más La llegué a pasar, la llegué a pasar Al estado de Huacaque, mero a la capital La llegué a pasar, la llegué a pasar Al estado de Huacaque, mero a la capital Ella iba para Salina Cruz, pero se quedó Llorando Oye, 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 oye ¡Hasta! Cuando ella se mató, no me dijo ni adiós Cuando yo di la muerte, llorando se quedó Cuando ella se mató, no me dijo ni adiós Cuando yo di la muerte, llorando se quedó La llegué a pasar, la llegué a pasar Al estado de Huacaque, mero a la capital La llegué a pasar, la llegué a pasar Al estado de Huacaque, mero a la capital Cuando ella se mató, no me dijo ni adiós Cuando yo di la muerte, llorando se quedó Cuando ella se mató, no me dijo ni adiós Cuando yo di la muerte, llorando se quedó La llegué a pasar, la llegué a pasar Al estado de Huacaque, mero a la capital La llegué a pasar, la llegué a pasar Al estado de Huacaque, mero a la capital ¡Ay! La llegué a pasar, la llegué a pasar Al estado de Huacaque, mero a la capital La llegué a pasar, la llegué a pasar Al estado de Huacaque, mero a la capital Al estado de Huacaque, mero a la capital Al estado de Huacaque, mero a la capital Al estado de Huacaque, mero a la capital